¡Ay! ¡Ay, se murió! ¡Ay, sí, papá! ¡Ay, sí! ¡Tenga cuidado! ¡No estamos viendo nada malo, hermano! ¡Vayan, hermano! ¿Cómo le da...? ¡Vaya! ¡Señor bendito! ¡Ese sí es amor, ve! ¡Amor del bueno! ¡Ese sí es amor del bueno! ¿Estás soltero, va? De todas maneras, estoy... ¡Maco! ¿Estás soltero usted todavía, Maco? Estoy soltero. Yo no tengo quien me ande peleando. y si me pelean, me pelean de puro gusto, porque yo ya no tengo nada, con Malda ya no tengo nada, ni que me andes delante, ni que me andes peleando por favor, ya le dije y no debería hacer su vida echándose esos pollitos, Juan Quilimaco y no es creído y no es nada creído, miren con Carmencita toma pollito también y como denle pollito denle pollito que chula está bueno ese pollo, ah? está bueno, está rico está bueno, bueno, bueno está delicioso no, pero ese pollo ese pollo, ese pollo ese no es de trabajo, no? y es soltero también está solterito? no tiene nada vaya, vaya uuuh ese es el amor más bello del mundo dios deos pues si ella no quiere porque pelearla, ella ya no lo quiere ese como? como es la cosa? ella ya no lo quiere quien? quien ya no lo quiere? no, yo no lo quiero yo tampoco yo no la quiero a ella ni tampoco ella no me quiere a mi entonces nadie se quiere a ella? no ajá, y los niños pues que dicen los niños? los hipotes ya están criados ajá que están hombrecitos ya y mujercita? el único que está que está pequeño que está que está más hipotón chaval es un jorjito adancito 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 ajá como dice mi amiga que dice su amiga? mira Carmen dice que? ya no tiene ya no tiene porque pelea porque dice que ella no lo quiere ese y si le dice algo usted contéstele eso pero pero ahí se vino bien cambiadita de lujo vaya y el rumor como lo anda? rojo también lo anda combinado? sí todo combinado sí dígale si le reclaman ese que deje pelearle la pinga porque él ya no la cree que fuerte estuvo esa que usted no ocupa esa pelear pinga por el facebook por el celular porque a usted le sobran así en vivo como ella como ella lo hace aquel día del ramo de flores me dice yo no quiero esa mierda llévaselo a aquella llévaselo a aquella ¿y quién era aquella? ya por último a Carmen llévaselo a Carmen a Carmen no quería no quería no quería mentar a la mucha para que no le expulsara pero solo dos palabras lamentó a Carmen llévaselo a aquella porque te gusta por qué esa baldita es corta y todo ahí va a estar tu amor y yo la baldita corta a usted a ese me gusta ser corto así le dijo ¿y usted qué le dijo? ahí está usted no, yo estaba viendo en mi casa yo estaba viendo el chico allí ¿verdad? sí pero ese ramo de flores dice la amiga que lo hubiera llevado a ella yo hubiera agarrado yo si lo hubiera recibido ya que lo hubiera agarrado porque no y se lo tiró en la cabeza se lo hubiera agarrado y se lo tiró en la cabeza el ramo de flores bien ¿qué hicieron hoy el ramo? por berlina lo agarró y lo guardó en la lámina de zinc y allí lo volví a agarrar yo ya es tarde ¿verdad? barro el muchacho que arreglado pero usted andaba andaba todo de negro ¿ah? andaba todo de negro andaba 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 con otros pantalones guapísimo todo de negro oiga oiga andaba bien arreglado yo siempre 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 me gusta andar más o menos siempre camina bien arreglado y usted gateaba antes de poner carne ¿ah? usted gateaba antes siempre iba a visitar al campo como amigo si como amigo no hubo nada ahí no hubo nunca nada no no hubo nada con ella no hubo nada pero pero siempre me celaba y hey estoy yendo ¿ah? ¿está oyendo lo que dijo? ¿está oyendo? ¿qué puede pasar? sí puede haber ¿qué sabemos? pero ¿y cree usted que nadie sabe? va Carmen nadie sabe a la puerta de la vida ¿cree usted que le aguante los cinco que dijo sin sacarte? Carmen sí hombre yo soy más no 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 cinco cinco dice no bueno ¿por dónde se mira pa? ¿qué es este? sí ¿por dónde se mira todo? ¿y cómo le han comido el pollo? un fresco y ahí no me aportaban mire cómo anda bien guapa voy a una foto conmigo pa? ¿qué? ¿como amigo? ¿como enamorado? como enamorado y como no ¿cómo está la cosa ahí? como enamorado también sin ningún compromiso yo soy soltero entonces mire el pecho como la anda ñaño el bling bling va el bling bling dice hombre sin pecho y pelo mírelo sí hombre tranquilo de repente no voy a trabajar con Carmen si está mejor ¿por qué no? siete trabajos y todo llévelo para allá otra vez para ver el mochiche lo vas a ver para el mochiche ahí lo va a reclarar un cuarto ahí hay cocina está por el cocina la bomba la bomba vuelve ya que aquella lo despreció vuelve maco a ver el mochiche pero es que ahí está guía con Carmencita ahí está muy cerca está muy cerca claro un cuarto entonces no hay que ir a conseguir un cuarto vaya a hacer esta semana yo le voy a pagar el primer mes va a búsquelo escuchando oiga sí mañana voy a ver mañana vaya búsquelo allá y me llama ahí tiene mi número sí ¿cuál paja? ¿quién dijo miedo? usted no puede andar millonial diablo no puede andar rebotando en las aldeas tiene que casarse con una mujer que lo quiera una hembra que me quiero yo creo que Carmencita me quiere bastante como amigo sí ahí va oígame pero mire ve pero y como ella soy que también le chineó a Yoyo no sí es un cuento pero le chineó a Yoyo sí o no no sé de repente lo chineó pero como amigo lo quiero a él somos amigos pa maco ya vio usted que Carmencita Yoyo ¿sabe cuál era el abuelo? yo no me doy cuenta ¿cómo? ¿dónde era el abuelo? no me doy cuenta ¿dónde era el abuelo? usted la tiene hasta los queques Yoyo es embarazada de Yoyo en serio como mire usted como mire usted de veras ¿pueden compartir damas los dos? no como suero o no se puede primera suero ah bueno ya va a poner preocupado a Yoyo ustedes ya lo va a poner yo preocupado mire maco como traga grueso tenia hambre y no había comido no no había cenado no había cenado ¿crees que lo va a hacer el abuelo? no lo había almorzado va a hacer el abuelo oiga no había comido ¿y cuándo le trae comida el abuelo? cuando quiera le voy a comer no cuando vaya a la casa porque está muy largo pero es que para llegar ahí está complicado no cualquiera llega no ahí si le tiran leche si aquí le ve allá allá si lo van a matar a la casa se imagina que quiera pasar ahí por calle no pero vamos a buscar un cuartito para maco ahí o una casa para que usted vaya todos los días a avisarlo y le lleve si hay cuartos baratos y bonitos y le lleven todos días no el problema mire el problema es la venta que hace él va a tocar ayudar a ese lado ¿y a usted le gusta trabajar? oye ese trabajo usted no conoce desde el trabajo ¿quién soy? mire a vos te conviene dice esta mujer ¿quién le conviene? a vos te conviene juntarte con Carmen porque a Carmen le gustan las cervezas y a vos también son bolos los dos ¿y es que toma usted maco? de vez en cuando sí pero no yo no de vez en cuando es buena cuando no sea bolos pero aquel día una cosa si uno las toma no se las regala nadie maco pero usted estaba llorando ya día ¿cómo está ella? le pega la llorona cuando está bolos este me había pasado y le había revuelto a Huaro pero ya le pasó no vuelve a llorar no vuelve a llorar pero ya va yo que me prepare vaya vaya ey 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 seña seña nos vemos adiós adiós que nos vemos no vuelve a llorar